Obras públicas. ...hasta que eso ocurre, genera desbordes, genera inundaciones... ...a la situación hídrica que se da en Bolsón y en todas las calles, ¿no? Escuchamos. Bueno, a pesar de la cantidad de precipitaciones que estamos recibiendo en el día de hoy, la situación está controlada, al menos en cuanto a las situaciones que pueden poner en riesgo las viviendas. Entonces, indudablemente, como está el clima, las calles sí tienen gran cantidad de agua. Hay lugares o intersecciones que estamos trabajando en este momento, como puede ser la calle 25 de Mayo y Belgrano. Ahí hay una serie de comercios que han puesto tubos que no son los reglamentarios. Eso no permite que el caudal pueda fluir normalmente. Y estamos teniendo un anegamiento bastante importante. Pero lo estamos resolviendo en el transcurso de la mañana. Y el director de infraestructura está en el lugar para, bueno, notificar a las personas, porque ya lo habíamos hecho en su momento, de que si ponían tubos de alcantarilla, tenían que ser con el diámetro reglamentario para esa cantidad de agua que se recibe en esa intersección, que es muchísima. Y después, bueno, tenemos determinados lugares que ya están identificados. En virtud de esto, Ibarra, perdón, en virtud de esto, se evalúa retirar estos tubos porque, más allá de la situación, va en detrimento del resto de la comunidad. Insisto en esto, retirarlos, como en otros lugares que también han colocado tubos de pequeño diámetro, y esto genera inundación a los vecinos, no al que puso el tubo. Por supuesto, el tubo generalmente muchos lo implementan para poder después hacer un cruce vehicular y el diámetro que colocan no es el que debe estar instalado al momento de, bueno, la cantidad de lluvias que estamos recibiendo empiezan a generarse todo este tipo de situaciones. Lo que estamos analizando, justamente, si bien vos recién lo comentás, es esto, de hacer el retiro de los tubos y que se mantenga un drenaje a través de un sanjeo, y eso nos va a permitir que no se obstruya, la sedimentación no trabe el agua, me parece que sería lo óptimo. Bueno, después trabajando en distintos lugares, que son los que habitualmente tenemos complicaciones, pero está normal, como puede ser en el barrio terminal, como puede ser en la calle Las Heras y Costanera. Estamos viendo la zona sur, que sobre los sectores donde está... Hiciendo la limpieza de canales pertinente en tiempo y forma, la descorrentidad de las aguas es normal, entonces. Sí, sí, siempre estamos trabajando, anticipándonos a esta situación, por eso hoy estamos un poco más tranquilos. Ahí en la calle Cacique Foyel, al costado de la escuela Ford, bueno, tenemos que revisarlo, porque ahí sí estamos, no está drenando bien el agua, así que está yendo la máquina, una vez que termine el trabajo sobre acá, la avenida Belgrano, está yendo para ese lugar. Pero en términos generales, la situación es normal, y estaremos todo el día asistiendo durante el transcurso de la lluvia para evitar alguna complicación, fundamentalmente, como les comenté hoy, evitando que se ponga en riesgo alguna vivienda y se inunde. ¿Hay alguna guardia, algún teléfono que el vecino que tiene patio negado, alguna complicación pueda llamar? Sí, el teléfono del gobierno municipal, y ahí después obviamente hacen la derivación al interno de obras y servicios públicos, no me acuerdo en este momento el interno. Pero bueno, estamos en la calle de manera permanente, con una guardia, recorriendo y haciendo los trabajos que tenemos que hacer. Ibarra, lo estaba llamando el intendente, Ibarra, acceso al barrio terminal, la peregrina y al fondo, un poquito más aquí donde hay un callejón sin salida, estaban trabajando ayer, ¿no? Sí, en el día de ayer, porque sabíamos que íbamos a tener este nivel de precipitaciones, y había que hacer una apertura. Ahora, ahí hay un problema más complejo que tiene que ver cómo se consolidó el barrio, y bueno, y esto hace que hoy tengamos, hoy no, después de la consolidación del barrio, hasta la fecha, todo este tipo de inconvenientes. Calles que no tienen el ancho reglamentario, no tienen los niveles, las casas están por debajo del nivel de la calle. Mínimamente garantizamos, y esto es lo que nos pide el intendente, garantizar, obviamente, y salvaguardar la vivienda, y bueno, y después el peatón deberá, por lo que le queda de vereda, caminar por ese sector. Estamos derivando por Pellegrini, por Brown, por Calle Castelli, bueno, todo el sector que circunscribe el barrio terminal, lo tenemos controlado, pero con el agua sí, por la calle, por una cuneta. Claro, usted dice que cuando se consolidó mal el barrio, se construyó mal sobre las calles. A medida que se iban generando viviendas en el lugar, no se contemplaron un montón de situaciones. Yo entiendo, por supuesto, en el momento donde se fue formando el barrio, la emergencia habitacional y demás, iban instalando viviendas ahí, bueno, no se contempló esto que te dije, que son los anchos de calle, que son las veredas, que son los niveles de las casas cuando las construían, y bueno, todo esto indudablemente hoy genera este tipo de complicaciones. No tenemos el financiamiento en el día de la fecha para hacer la obra hidráulica necesaria para evitar y resolver de manera definitiva. Hacemos todos trabajos que terminan siendo secundarios. No sé si parches, son secundarios, por eso te digo, es preferible que el agua circule por la calle y no que entre una vivienda. Y, Barra, también han limpiado una de las márgenes del que entrego entre los dos puentes. ¿Es un trabajo que no le corresponde que lo haga y lo financie el DPA? ¿Por qué lo hace el municipio? Sí, todo el sector ese es competencia de DPA, por supuesto, pero el intendente nos pide que colaboremos y que podamos hacer una intervención en lugares que terminan siendo públicos, independientemente si es DPA o del municipio. Bueno, nosotros hoy teníamos el personal, no se necesita un financiamiento importante para hacer ese trabajo, no se necesitan machete, motosierra, personal y, bueno, después los camiones para trasladar al residuo forestal. Así que arrancamos el trabajo desde la calle San Francisco de Asís, donde está el puente Doble Mano, hasta la calle Ascuénaga. Esa fue la primera etapa por el lado de Costanera. Y ahora continuaremos desde la calle Ascuénaga hasta calle Güemes. Hay muchos vecinos que también, y esto hay que destacarlo, que se preocupan por mantener limpio el lugar, para que tengan una buena visión y evitar, obviamente, que mañana sean víctimas de algún tipo de robo y demás. Bueno, en ese sector hay que destacarse, recuperó una calle que no había, sobre todo sobre la zona del Costanera Centro, que es el límite con el obrero, y se recuperó mucho la Costanera. Esto en virtud del trabajo que se viene realizando. Sí, como te decía recién Fabián, esto tiene que ver con todas las cosas que viene solicitando el Intendente y que analicemos si tenemos el recurso dentro del municipio sin salir a hacer gastos extraordinarios. Y, bueno, lo analizamos, lo organizamos y a partir de ahí decidimos ponerle fecha de inicio. Y calculo que en los próximos 10 días sí acompaña el tiempo, porque también estamos sujetos al día, ¿no? Si llueve no tenemos la capacidad de poder seguir avanzando. Pero en tanto y en cuanto nos permita el clima, vamos a terminar en los próximos 10 días. Hablando del tiempo y del clima, ¿qué pasa con la escalera del barrio Loma del Medio? El histórico Loma del Medio, no el nuevo. Ese que va pegadito a la usina de Dersa y llega a un barrio que, de no tener esta escalera, tiene que dar una vuelta muy larga para poder llegar al centro. Empezamos la instalación de la estructura metálica hace 20 días aproximadamente. Nosotros estuvimos con los responsables técnicos del equipo técnico del municipio, revisando, solicitamos algunas modificaciones que entendíamos que eran necesarias para reforzarla. Y bueno, después esto es medio intermitente por cómo se están dando en invierno los días. Pero vamos avanzando en buenos términos. Y calculo que en 20 días más tiene que estar mucho más avanzado de lo que íbamos hasta hace una semana atrás. Ibarra, me imagino que con esta emergencia climática están en alerta, sobre todo en los barrios del sector sur del Bolsón 25 de Mayo, allí cerca del Arroyo Negro, y bueno, todo el sector sur. Me imagino que primeras bolas de luz hoy ya de recorrida. Tenemos todos los lugares identificados. En su gran mayoría, te diría, más del 50% está con absoluta normalidad. Y después hay lugares puntuales que tenemos que estar atentos ante cualquier situación, pero tenemos el equipo para poder llevar adelante cualquier emergencia.